Pau gótico Eso es bien dark Cómo pelea la gente normal Cómo pelean los calvos La que salvaje chicos Radical Cuando se enoja la de Leibon Te ves linda con los maquillajes que no me has pagado Debería sentirte avergüenzado Me podrán faltar calzones Pero jamás Mi iPod Qué elegancia la de Francia Filtraciones de películas Iron Man muere al final No, dime que no es cierto, dime que no es cierto Filtraciones de Mientras tanto en el Tok Tok El Cristian contando lo que pasó con su tío Me comí esa banana de una mordida Y desde entonces un solo día no ha pasado sin que piense en bananas No hay palabras que lo describan, Donk No hay palabras que sean suficientes Mientras tanto en una publicación A mi amorcito le digo de cariño ¡Oy, uy! ¡Oy, uy! El amor es una mar... Yoshi Colonio Yo le decía de cariño ¡Satana! ¡Aléjate de mí, satanás! Cuando el filtro te desconoce Por fin, estoy protegido Ya tengo las 5 dosis de la vacuna ¡Adiós, COVID! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Viruela del mono! ¡No! ¡No manda, no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no manda! Esto ya no es divertido Es triste Me despido leyendo un trabalengua de este diccionario Tris 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 Mientras tanto en el chat Hola, Cesarín Me pasó tu número Ja, 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 ja Me dijo que ya no tenías el otro ¿Cómo estás? Soy Hola Bien, ¿y tú? No sé por qué te pasó mi número Si él y yo Ya no somos amigos Ah, no sabía eso Pues muy feliz Me voy a casar Ya me amarraron Ja, 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 ja Y quería invitarte a mi boda Ya está casi todo listo Pero quería pedirte un favor Quería ver si quieres ser mi padrino de grupo y banquete El grupo nos cobra 30 mil Y el banquete son 12 mil Yo sé que tú puedes, Cesarín Ja, 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 ja Cuando nos vemos para que me des el dinero Ja, 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 ja Güey, no ha pasado ni un minuto, güey O sea, no mames Espérate O sea Con todo respeto, carnalito Chingas a tu madre, güey Pero Me fijan los ojos Profe, no me repruebe Si le eché ganas ¿De qué me sirve saber matemáticas? Si no voy a saber por qué Me cambió por otro ¡Hala, chico, no! Quizá te cambió por alguien Que sí sabe álgebra O está celoso porque soy muy guapo Este es el teleciclo más flipón de la hostia El chaval Mientras tanto ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ale, Maverick Sofía Salazar ¿Por qué hacía la boca así? Sofía Salazar Eso no te importa, idiota Por lo menos soy más bonita que tú Tengo el último iPhone Y solo tengo 11 años Tú debes tener como 17 años Y todavía tienes un Android Estúpido Me siento ofendido, chicos La falta de respeto abunda por aquí Empersonado por el molón comediante Chespirajo Con Carlos Villadolid Como Quique Mientras tanto en el chat ¿Y tienes novio? Simón, sí tengo Espera, déjame ver tus fotos No, mentira, no tengo Golosa ¿Acaso tu corazón es un celular? Porque te lo voy a robar Como Doña Francisca Rubén Aragón Como el profesor Flamencón Cortes de pelo Para enamorar diosas Ay, ay, ay Ponete la pila Vamos, vamos ¡Qué rico! ¡Vámonos! Mientras tanto Miroslava les ama Yo soy grisexual Y no me atrae sexu... Ningún género ¡Uy, uy, uy! Gerardo Barajas Que es grisexual Que alguien me explique Y a él Ernesto Que le gustan los gris... Golosa Cuando hay viruela del mono Y mi compañero carecimio Se me arrima Zumos chulos Aquí van los zumos chulos Son la caña La fliparéis en colores Con estos zumos chulos Mientras tanto en el Tok Tok Un joven compra las nuevas zapatillas Valenciaga De mil ochocientos cincuenta dólares Edición limitada Vito Morena Yo tengo unas iguales Que son una colaboración con mi perro Ahí está Númber Yo tengo los calzoncillos igualitos Josué Javier El vagabundo Re estética amigo Yo también tengo de esos carnal Mientras tanto en un grupo Grupo porque si Ya se porque te dicen inalcanzable Porque vives en el cerro tramposí Que humildad La tortuga estadounidense no existe La tortuga estadounidense Mientras tanto en una publicación Se busca novia Que sea fiel No salga No tenga celular Guapa Y que vuele Que sea fiel Imposible 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 Eso no había pasado jamás Mientras tanto en el Discord del random Bob el estante de los subs La biblia Ay, 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 ay A B Tienes que estar clickeando C, D, E ¿Tienes D? Diosito Miren les voy a enseñar como separar los huevos Haces un pasito largo así disimulado